Música Su peripecia vital se transforma en material dramático y emocionante porque era una persona que desde el poder reflexionaba sobre la condición humana y la condición humana abarca tanto a los poderosos como a los que no lo son. El pueblo está exhausto, pero tú puedes hacer que paguen más los ricos. No seas ingenuo, Crispino. A los patricios y senadores no puedo exigirles más. Es un emperador atípico porque es un emperador que no quería ser emperador. Mira, Crispino, la maldita realidad, huérfana y abandonada por los dioses. Modifícala ahora tú con tus creencias. Un espectáculo muy cercano, muy afectivo, muy de relaciones, de emociones, muy de emociones y muy tratando de ser lo más cercano posible al público. ¿Quién eres tú que habla así al emperador de Roma? ¿Tu madre? ¿Ya te lo he dicho? No, no, tú no eres mi madre, eres un mal sueño, una hija bastarda del opio y la teriaca. Gracias a ella conocemos todos nosotros al emperador Marco Aurelio porque movió todos los siglos posibles para que Marco Aurelio pudiera ser emperador y lo consiguió. Quiere gobernar cuanto antes para eliminar toda esa austeridad en la que ha vivido desde pequeño. El emperador es un anciano, enfermo, su cabeza no le rige, porque el brujo de Galeno lo emborracha con sus brebajes y con sus medicinas. Animo a todo el espectador que quiera que se acerque, que va a salir contento y va a salir con una reflexión. Y a los que les gusta el teatro de texto, creo que es una magnífica oportunidad para acercarse y ver dos espectáculos. Marco Aurelio y ese espectáculo que no tiene parangón, que es el monumento del Teatro Romano de Mérida. Marco Aurelio y ese espectáculo que no tiene parangón, que es el monumento del Teatro Romano.